Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El pan que era para mayo ya se está acabando, al igual que en muchos otros sectores el género urbano dominicano ha caído en crisis económica, llevando a sus exponentes y figuras a incurrir en otras prácticas para ganar dinero, unas positivas y otras que la sociedad valora como negativas. Para nadie es un secreto que el 80% de la productividad monetaria de los exponentes y de quienes componen el movimiento proviene de las tocadas y las fiestas, pero tras quedarse sin esta entrada por la llegada del COVID el juego les cambió y ahora mismo solo las plataformas digitales están generando ingresos. Esto ha hecho que los urbanos del patio se enfoquen en el área digital, lo cual la tenían descuidada a diferencia de los colegas extranjeros que siempre han visto las redes como prioridad económica. Contenidos Los en vivos Varios urbanos han tenido la suerte de que empresas lo han contratado para shows virtuales, aunque no ha representado un gran fuente de entrada económica. Varios urbanos han tenido la suerte de que empresas lo han contratado en el área digital, 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 lo han Gracias.